Buenos días, tardes, noches. Este es el quinto tutorial de seis tutoriales que vamos haciendo con respecto a Word 2019. Hoy nos toca revisar la pestaña Revisar, valga sea la redundancia. Vamos a trabajar sobre ello. Y empecemos. En este caso tenemos ortografía y gramática. Bueno, ya sabemos para qué es la ortografía y gramática. Es para hacer una revisión con respecto a nuestro texto. Sinónimos o antónimos, para que te dé algunos consejos con respecto a poner un sinónimo o un antónimo dentro de tu texto. Contar palabras, para que pueda contar las palabras que tiene tu texto. Leer en voz alta. Vamos a hacer un ejercicio con respecto a leer en voz alta. Lo primero que vamos a realizar es buscar un texto en biología. Hoy vamos a hablar sobre biología. Entonces vamos otra vez con Wikipedia como ejemplo, nada más. Recuerden, es solo ejemplo. No lo recomiendo para la investigación, solamente de manera pedagógica. ¿Sale? Control-C para copiar. Control-V para pegar. Vamos a quitar esto. También le vamos a eliminar la tabla. Bueno, tenemos ahí algunas cositas. El índice, ya saben que por lo general no lo trabajamos. Esta la vamos a cortar. Vamos a seleccionar con Control-E. Tenemos mucha selección. Vamos a... Control-G para justificar. Listo. Control-G para justificar. Y aquí tenemos varias, varias fotos. Yo creo que vamos a trabajar con esas fotos. Antes de que empecemos con lo que nos toca, ¿no? Que es revisar. Vamos a poner que quede cuadrado. Vamos a poner todas las fotos en cuadrado. Vamos a poner todas las fotos en cuadrado. Todas para que podamos trabajar con ellas. Y esta también en cuadrado, ¿sale? Ponemos todas en cuadrado. Vamos a ver si podemos meter una de estas acá. Me parece que sí. Vamos a poner esta por aquí. Vamos a poner esta de este lado. Y vemos cómo me va subiendo el texto, ¿sale? Así las vamos a dejar. Y entonces ya tenemos aquí otra. Le vamos a poner en cuadrado. Para que me pueda subir las letras. En este caso lo voy a dejar aquí así. Lo vamos a hacer un poquito más. Un poco más pequeño. Este también lo vamos a hacer en cuadrado. Para que tengamos aquí. Y entonces yo creo que vamos a subir las tres imágenes. Vamos a subir las tres imágenes. La otra se me quedó por aquí. La vamos a subir hacia esta. A ver si cabe de este lado. Muy bien. Y ya tenemos las otras imágenes acá. Y además ya tenemos la letra. Muy bien. Aquí para que no tengamos problemas. Vamos a darle un salto de página. Para que quede en la otra página. Muy bien. Ya está. Tenemos esta página. Yo creo que aquí también le vamos a dar un salto de página. Para que quede en la siguiente. Y así sucesivamente. Le vamos a ir haciendo en todas las páginas. Creo que aquí no tenemos un punto. Me parece que está el punto aquí. Le vamos a dar un salto de página. Muy bien. Y ya tenemos todas. Control G. Para guardar. Vamos a guardar como. Examinar. Y recuerden que yo lo hago en descargas. Esta sería la práctica 5. La práctica 5. Muy bien. Práctica 5. Listo. Ya tenemos ahí guardado. Muy bien. Vamos a ver qué hace falta. Qué otra cosa hace falta. Pues me parece que ya está. ¿Sale? Entonces ahora sí. Vamos a insertarle también un número de página. Un número de página en el final de la página. Me parece que esta está bien. ¿Sale? Son 5 hojitas. Escape para salir. Damos un guardado. ¿Sale? Control G. Bien. Entonces seguimos con la pestaña revisar. Vamos a trabajar con esto. Ya les había explicado lo que es ortografía. Sinónimos antónimos. Contar palabras. Si le damos aquí. Me va a contar todas las palabras que tengo en el texto. En este sentido tengo 5 páginas. Las palabras son 2001. Caracteres sin espacio son de 1758. Etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces para eso me sirven esas herramientas. ¿Sale? Vamos a ver. Vamos a checar. Leer en voz alta. Vamos a hacer esto un poquito más grande para ver qué pasa. La biología, del griego, veios, vida, y, logía, tratado, estudio, ciencia, uno que se connota como la ciencia de la vida 2, es la rama de la ciencia. Nos lee el texto que está ahí. ¿Sale? Nos lee el texto que está ahí. Y entonces se puede hacer con Alt, Control, más espacio. Muy bien, este de comprobar accesibilidad solamente nos da, como bien dice aquí, su texto que permite asegurarnos de que el archivo sigue las mejores prácticas de accesibilidad o que podemos acceder a él. Traducir, para traducir alguna selección. En el caso de idioma, para establecer el idioma de corrección, que en este caso tendría que ser Español de España. Y comentario. Vamos aquí. Cuando se hacen comentarios es con respecto al texto que ustedes han hecho. En este sentido, quizás ustedes lo que hicieron fue precisamente un ensayo. Y cuando se les revisen los ensayos, se va a usar esta pestaña Revisar para poner algunas notas o hacer algunas correcciones. Por ejemplo, ya estamos aquí en Ciencia. Le vamos a poner un nuevo comentario. Listo. Aquí es posible que nos comentes más sobre Ciencia. ¿Sale? Más sobre Ciencia. Y entonces, fíjense, ya tengo un comentario. Voy a hacer más pequeño el documento. Ya tengo un comentario. ¿Cuál es el comentario? Rama de la Ciencia. ¿No? ¿Qué le pongo? Que me ponga un comentario, que me comente más sobre Ciencia. ¿Sale? Se puede eliminar el comentario. Se puede ir al comentario anterior. Se puede ir al comentario siguiente. Y aquí es donde nosotros le damos Mostrar comentarios o Dejar de mostrar comentarios. En este caso, vamos a dejar de mostrar comentarios. Aquí le vamos a poner otro comentario. Bueno, argumenta un poco más que son las subdisciplinas. ¿Sale? Ya tenemos dos comentarios. Muy bien. Yo, cuando reviso documentos, precisamente utilizo esta página o esta pestaña, perdón, utilizo esta pestaña para revisar. Y les pongo comentarios. Ahora, dentro de los comentarios también pueden existir otras partes de la revisión o de la pestaña revisión que me pueden ser útiles. Por ejemplo, si yo le doy aquí clic en Control de Cambios, me lo va a seleccionar. Si le quito, me va a quedar así. Y si yo quisiera, por ejemplo, cambiar esta palabra, cambiar esta palabra, si yo quisiera cambiar esta palabra por otra palabra, en el sentido de que quizás quisiera poner un comentario dentro de la palabra. Ahora, si yo escribo ahí, esto no es así, ¿no? Esto no es así. Solamente me va a escribir dentro de esa palabra, me la va a borrar. En caso de que yo no quiero que me la borre, sino en caso de que es una sugerencia para cambiar esa palabra, bueno, yo le pongo aquí Control de Cambios y también aquí le voy a poner todas las revisiones. ¿Sale? Todas las revisiones. Y entonces, ahora, si puedo escribir algo. Escribir algo. ¿Qué significa? Que yo rayé esta palabra porque creo que podría tener otra palabra con un mejor significado. Recuerden, esto quizás ahorita no tiene sentido en el sentido de que no estoy usando palabras de biología. Simplemente esto es de manera pedagógica para que sepan que así se puede hacer un cambio de palabras. ¿Sale? Y entonces, digamos que yo cambio esta palabra de monstruo y le digo compartió. ¿Sale? Compartió. O también podría ponerle presentó. En ese sentido, me sirven las palabras. Ahora, para un ejemplo más claro, le vamos a poner aquí en la, ¿no? Le vamos a cambiar para que podamos ver también cómo se puede aceptar o cómo se puede rechazar para que ese texto quede realmente revisado. Es decir, cuando se revisa un texto, lo revisa el profesor, lo envía a los alumnos o a los estudiantes y estos a su vez revisan el texto y pueden ir haciendo los cambios con respecto a los comentarios que les ponen de este lado o con respecto a las revisiones que les ponen aquí, en esta parte del texto. ¿Por medio de qué? Por medio de aceptar la sugerencia o de rechazar la sugerencia. En este caso, le vamos a poner en, ¿sale? Le vamos a poner en. Vamos a poner el cursor aquí y entonces vamos a trabajar con este. Le doy a aceptar. Si le doy a aceptar, miren lo que me hace. Me selecciona, me selecciona la palabra. Ahora, si le vuelvo a dar en aceptar, ahora me va a poner en su lugar la palabra que yo había puesto. Si le vuelvo a dar en aceptar, le quita la propuesta y la deja en negro. ¿Sale? La deja en negro. Es decir, ya la deja como parte del texto. De esa manera podríamos revisar nuestro documento. Es decir, aceptar lo que el profesor o profesora nos proporciona o nos propone o denegar. ¿No? Vamos a regresar. Control Z. Control Y. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si yo quiero rechazar, puedo rechazar. Esto no me sirve. Rechazar. Y me rechazar. Vamos a ver si me rechaza el siguiente. Por ejemplo, aquí rechazar. Y me lo deja como estaba. ¿No? Si yo quiero rechazar los otros, le doy rechazar. Y me lo deja como estaba. En el sentido también de los comentarios. ¿Sale? También de los comentarios me va rechazando y vamos haciendo esa revisión. Entonces, ya vimos rechazar y ya vimos aceptar. Eso es lo que podemos hacer con la pestaña de revisión. ¿Sale? Con la pestaña de revisión. Tenemos algunos otros datos aquí. Si son necesarios, ya los investigan ustedes. Por el momento, a mí me parece que lo más interesante o lo más importante para un trabajo ahora en la universidad son estas herramientas de la pestaña revisar. Bien. Y con respecto a vista. Con respecto a vista. ¿Qué pasa con esta pestaña que se llama vista? Bueno, que podemos usarla para diferentes actividades. Por ejemplo, yo quiero trabajar en modo lectura. Y lo que me va a hacer este modo lectura es que me va a cambiar el formato para que yo pueda leer mucho más fácilmente mi lectura. ¿Sale? Mi lectura. Bueno, ahora ya no lo tenemos acá. Ya no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde encuentro? Otra vez para regresar a la normalidad. Bueno, pues aquí en vista tenemos varias formas de trabajar. Pero si le damos aquí, por ejemplo, en ancho o en panel de navegación, me va a sacar esta parte izquierda para navegar en el texto. Y si le doy aquí en editar documento, me regresa a diseño de impresión. Pero digamos que no sé. No sé. Y le estoy dando en todos, por ejemplo. No sé cuál es. Entonces, también hay otra forma muy fácil, si es que no podemos atinarle aquí o no sabemos cuál es. Podemos ir a la parte de aquí abajo, donde están nuestros diseños. También tenemos modo de lectura, tenemos diseño de impresión, tenemos diseño web. Y si le damos en diseño de impresión, nos vuelve a mostrar el documento como estaba. ¿Sale? Nos vuelve a mostrar el documento como estaba. Ya está lo mismo. Diseño web. ¿No? En esquema. Etcétera. Vamos a regresarlo a diseño de impresión. Así es como vamos a trabajar siempre. Pero el vista nos sirve específicamente para que podamos leer de mejor manera las lecturas que nos den en PDF. O en este caso, las lecturas que nos den en Word. Bien, si nos damos cuenta, este no lo vamos a trabajar ahorita, pero si nos damos cuenta, este en vertical. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos las hojas en vertical. Si se dan cuenta, le vamos a hacer así para que ustedes vean que la hoja se encuentra en vertical. Vamos a ver en paralelo. ¿Qué me hace en paralelo? Bueno, la sigo teniendo en vertical, pero ahora ya tengo dos hojas. ¿Sale? Tenemos dos hojas. Para eso me sirve. La vamos a dejar en vertical. Ahora, tenemos otras herramientas. Para poder tener los márgenes, podemos usar la regla. Y la regla se encuentra precisamente en vista. Aquí la pone de este lado. Podemos hacerla un poquito más grande. Tenemos la regla superior y tenemos la regla del lado izquierdo. ¿No? La regla superior y del lado izquierdo. Se la puedo quitar si es que no me hace falta. Le puedo poner líneas de cuadrícula. Se la puedo quitar igual. Le puedo poner un panel de navegación, que ya lo habíamos visto en otro momento, etc. Con respecto al Zoom. Con respecto al Zoom. Podemos ponerlo en 200%, en 100%, en 75%. Bien. Dentro del Zoom, también tenemos una página, que es esta. Solamente puedo tener varias páginas, como ya lo habíamos visto en paralelo. Puedo, puedo checar cuál es el ancho de mi página. Es decir, puedo hacer un ancho mucho más grande. Y también, lo que me permite hacer Word, es que yo pueda trabajar con dos páginas. Por ejemplo, estas. Es decir, yo puedo trabajar con esta página. Aquí arriba es el mismo documento. Y a lo mejor, también puedo trabajar con esta de abajo, que es el mismo documento. Y puedo estar copiando o haciendo algunas actividades de esta página a esta página. ¿Sale? Para eso me sirve la división. Le vamos a quitar la división para que solamente tengamos uno. Ahora vamos a trabajar con una sola página. Y fíjense, yo necesito que estos, que los active. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar entonces con, vamos a ver, control E, descargas. Vamos a trabajar con la práctica 3. Muy bien. La práctica 3. ¿Sale? Entonces, buscamos otro documento que tenga más hojas. Y entonces, nos vamos a vista. Y en vista, vamos a ver en paralelo. Ya tenemos las dos. Ahora, si los movemos. Si los movemos, se van a mover ambos. ¿Por qué? Porque, y bueno, y nos damos cuenta que aquí nos hace más pequeñas las ventanas. Esto va a depender, claro, de su monitor o de su pantalla en la que estén viendo, ¿no? Entonces, se mueven en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí está el desplazamiento sincrónico. Si yo le quito el desplazamiento sincrónico, puedo mover una bien, la de la derecha, y la otra también la puedo mover, ¿no? Por separado. ¿Para qué me sirve esto? Ah, bueno, pues también me sirve para poder, quizás, trabajar con dos documentos a la vez, ¿no? Para estar trabajando con dos documentos a la vez. Para eso me sirve el ver en paralelo y el desplazamiento, ¿no? Si yo solamente tengo una, pues eso es lo que me va a hacer. En el caso de cambiar ventanas, en el caso de cambiar ventanas, digamos que abrimos otra vez la práctica 4. Y yo tengo dos documentos. Me voy a vista, me voy a cambiar ventanas, y entonces en cambiar ventanas yo estoy en la práctica 4. Pero yo quiero trabajar en la práctica 5. Y entonces para eso me sirve cambiar ventanas, ¿sale? Para eso me sirve cambiar ventanas. Puedo tener varias aquí, y con eso podría yo cambiar las ventanas o los trabajos que esté yo haciendo en este documento de Word. O en los que estuvieran abiertos. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar este. Y macros, no vamos a usar macros. Y propiedades, tampoco vamos a irnos a las propiedades del documento. Por lo general son cosas que no usamos porque no hacemos documentos excesivamente grandes, ¿no? Bueno, bien, y finalmente, ayuda. Con esto podemos obtener ayuda con respecto a algún inconveniente que tengamos, ¿sale? Los comentarios, podemos poner comentarios, mostrar aprendizaje, etc. Bueno, ya ahí será la cosa de que ustedes vean qué es lo que se hace con respecto a estas herramientas que tiene la pestaña ayuda. Y bien, me parece que con eso terminaríamos este breve tutorial, este breve tutorial de Word. Espero que puedan hacer sus prácticas. Si tienen dudas, no olviden dejármelas en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, por favor, compártanlo, compártanlo, para que pueda yo llegar a más personas. Y nos estaremos viendo en otro video tutorial. Espero que les sea de utilidad. Y nos vemos a la próxima. Chao.